En Sinaloa, el 23% de las reservaciones en hoteles son derivadas de eventos como congresos, reuniones y convenciones. Por lo tanto, se trata de un segmento de turismo muy importante para el Estado. Dio a conocer Estrella Palacios Domínguez, secretaria de Turismo. En este sentido, resaltó que con la llegada de Alejandro Higuera Ozuna al frente de la Subsecretaría de la Industria de Reuniones en Sectur, se incrementará este segmento de turismo para que Sinaloa se vea beneficiado. Pues él va a atender el tema de incrementar todas las postulaciones para que se vea beneficiado el Estado con estos congresos y convenciones. El 23% de las reservaciones en los hoteles son derivados de congresos y convenciones. Entonces, es un segmento muy importante. Tenemos en Sinaloa tanto los Mochis, Culiacán y Mazatlán, lugares ideales para tener estos tipos de eventos que dejan una gran derrama económica. Me parece muy bien que se tenga esta subsecretaría, digamos, enfocada como lo está en este momento. Por su parte, Alejandro Higuera Ozuna, recién nombrado subsecretario de la Industria de Reuniones, mencionó que tiene la encomienda del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de sostener un trabajo institucional, teniendo como prioridad la Conferencia de Cruceros y Feria Comercial de la Asociación de Cruceros del Caribe, Florida, evento internacional que se llevará a cabo en Mazatlán del 7 al 10 de noviembre. Ya platicé con la secretaria, ya platicé con mis dos colegas subsecretarios y el propósito fundamental es hacerme cargo de esta subsecretaría que tiene que ver con convenciones, que es la industria de las reuniones. Mire, ahorita la prioridad es atender un evento de carácter internacional que en Mazatlán será sede a principios del mes de noviembre, que es esta reunión anual de la FSSA. Fue este viernes cuando Higuera Ozuna ya se integró a sus funciones de trabajo, en donde sostuvo una reunión con Estrella Palacios Domínguez y Moisés Ríos Pérez, subsecretario de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico, y Ricardo Velarde Cárdenas, subsecretario de Promoción Turística. Gracias por ver el video.